¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Distortion Playground ¿Qué es esto? ¿Estoy en una jungla? Interesante Me parece huele negro y blanca, que raro Pero bueno, miran, agujita, agujita y no se negar mejor no me tiro Eh... botón equivocado Eh... botón equivocado no Y... no sé por qué estoy diciendo que el botón es eso no cuenta Bueno, eh... voy a subir a este árbol, voy a volverme todo un tercer Y voy a sacar madera del árbol mientras estoy colgado en él Demorándome más y haciéndolo para estos tiempos ustedes Una mentira Pero... bueno, eh... no sé por qué estúpidamente estoy subiendo madera, sí, pero... Queda un poco el aburrido entonces, ya Eh... sacar esta madera, blablabla, romper madera como madera Oh, qué inteligente Y... salto, y salto, y salto, y es una costumbre bastante maleta No tiene ni idea de cuánto cuesta esto, cuesta mucho MUCHO Pero bueno, eh... eh... ya... Tenemos a esta madera... Y miren, eso es una vaca negra Una vaca morena Ah, no, no es una vaca Es una oveja Oh... voy a matarla Voy a matarla Voy a matarla La mataré Toma Uy, uy, mira por acá, mira por acá Oveja Oveja agresiva Pero me dio su lana Eso es importante Bueno... Mira eso, piedra Más árboles Y... no sé dónde hacer mi guarida ¿Saben? Estoy un poco perdido No sé por qué uso de la opción Ah, ahí sí Ahí sí me equivoco Me dio el botón Correcto Tenemos dos citarlas de madera Voy a hacer una herramienta muy primitiva Ah, pero primero hagamos una mesa de trabajo Eso Ya, y ahora voy a hacer una herramienta Con la mesa de trabajo Una herramienta muy importante Muy importante Eh... no, no, no Me equivoco Verdad que todavía me falta el palo Ahora sí Ahora sí voy a hacer una herramienta muy importante con el palo Es... La bicota Y ahora sí quiero sacar más madera Tengo que hacer otra herramienta muy importante Que se llama... Hacha Ah, pero primero Voy a volver en la caja Y... qué sé O sea, voy a quedar ahí Ya A ver... Eh... bueno Aparte de... Un árbol Le sacaré la madera Y no sé por qué me gusta sacarse la cosa Bueno, me cuelgo y le saco madera Y 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 madera Pero ahora se demora menos Aunque esté colgado Se demora menos Ya Ahí Y... se rompió Más madera Y... Y... Sacaremos madera Ahora sale más rápido Porque no estoy colgado Porque no estoy colgado Y... Madera Madera Y no sé cómo estos árboles no se caen Dejo el medio desequilibrio no se caen Están pegados con un mega adhesivo Pero bueno... Eh... Madera 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 Y... 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 Pasar y... Veamos qué puedo hacer acá Llegar a la copa... A la copa del árbol Llegué... A ver... Estoy muy alto No... Rayos... ¿Sabes qué? Me da frujero hacer esto y... eso duele como voy a romper la vía de alguna hacha a ver si picota saben que este lugar es bueno para hacer una guarida porque esta lleno de árboles y aparte hay ovejas cafés asi que voy a hacer comida con ovejas cafés agresivas y esa risa de ovejas a mi me cagar romper, romper romper, romper uff hey CARBON CARBON me volveré un negro carbonero si interesante voy a hacer un negro ah de acá mostré mi caja de trabajo y esta sera mi guarida definitivamente ahora con toda esta madera muchos bloques de madera procesada y haré palos con los que haré a tortos y me sirven para iluminar mi nueva casa y todavía no me he encontrado con ningún monstruo necesito una casa porque en la noche salen monstruos feos que me quites que me quites carbón 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 no carbón 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 y no pasa nada interesante carbón venía por una empresa venía por una empresa de carbón tengo mucho carbón pero bueno tengo que hacer un horno para cocinar cosas para cocinar cosas lo guardaré acá y lo pondré en un lugar importante hay 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 no hay no eso una espada porque ahora me pondré a cazar animales y haré un cuartel para diferenciar donde debe ir mi guarida ahora vamos a ir a primero voy a alinear ese piso y ahora vamos a hacer mi guarida vamos a ponerle unas tortas a los lados para que sea bien bonita y y ah eso voy a hacer una puerta hee hee puerta uy ya ahí está la puerta no 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 ahhh que soy estúpido voy a cerrar mi propia casa una puerta ahí Tengo una puerta que se abre y cierra Ahora pondré más antorchas Porque no tengo nada más que hacer No voy a mentir así, tengo cosas más que hacer Pero pondré una antorcha en mi cartel Se llamará guarida Y... Pondré más antorchas decorativas Se ve alto como la queda Ahora... Debo buscar comida Porque me puedo guarirme No, no, definitivamente no se puede Ahora busquemos ¿Sabes algo muy curioso en esto? No he encontrado ningún bicho más que esa oveja café que era agresiva Curioso A ver, pongamos acá mi horno Eh... Y esperemos que encuentre en la noche porque quiero ponerme a matar zombies Pero eso será para otro video quizá Eh... Espada, espada, regresa, rompo la hiedra 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 Un lago Y... Eso es un... Nuevo patrimon Es un... Pollo Hoy día tenemos pollo Y eso ha sido todo Hasta la próxima Gracias 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 Gracias